El equipo está motivado, con ganas de que llegue el domingo, vamos a estar con nuestra filosofía de juego que es tener el balón e intentar presionar arriba y robar cuanto antes y yo creo que el equipo está entrenando bien, llevamos toda la semana juntas y también el grupo sigue más o menos el mismo siempre y ya o no nos conocemos y eso se nota dentro del campo. Este partido es uno de los más importantes y a priori uno de los más complicados y a ver si la gente se vuelca y viene a Madrid que siempre nos cuesta mucho que la gente venga hasta aquí pero bueno, esta vez yo creo que también por la importancia del partido espero que la gente haga el esfuerzo y venga. El partido de Turquía fue bastante bien, tenemos tres puntos con bastantes goles y este partido yo creo que es uno de los más complicados y uno de los más importantes también jugamos en casa, sabemos lo que nos jugamos y luego vendrá Kazajistán pero primero estamos pensando en el domingo y son los tres puntos muy importantes y ojalá los consigamos. Es un equipo bastante técnico y se muestra, es lo que queremos hacer el domingo, lo que venimos haciendo y tener el balón, tener la posesión e intentar presionar arriba que es lo que te he dicho antes y con paciencia llegar a los goles.